3 Hola amigos de Rancho Lubén, hoy aquí estamos en otro nuevo video Hola amigos de Rancho de Mora, este, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video, aquí en mi criadero Pues aquí en este día venimos a conocer el criadero del amigo Asensio Aquí tiene todos sus ejemplares Aquí está él, saluda ¿Qué onda? Saludos a Rancho Lubén Aquí está Granja Los Mora Saludos amigos Vayan a suscribirse a sus canales, ¿cómo te llamas tu canal tú? Para los que no me conocen Para ti Ahí vayan y suscríbanse a sus canales Pues miren aquí Este que gallito es Este viene siendo como un criad wey, el criad parece con blue Este es un patita corta, mientras está lleva buena pluma, si no lo metió a reproducir porque todavía trae dos, tres, todavía trae dos, tres plumitas en sangre Así como no se puede ver aquí, todavía trae dos plumitas en sangre, aquí quiero decir plumas en sangre, todavía está pelechando, todavía trae, está sacando más plumas Ahí lleva más plumas, aquí te lleva buena estampa De aquí de lo que es la golilla, todavía sigue pelechando Vamos a ver, a ver que tal se pone ya terminando de pelechar Pues ahí está amigos Aquí abajo ¿qué tenemos? Aquí abajo tenemos lo que es un buff, es un buff cola blanca Este, la neta está, la vez que lo acabo de traer Es patita media La neta me gustó mucho, ahorita me quedé sin reproductor book Por algunas problemillas y ahí vamos a, conseguimos este a ver que tal O sea que la neta me gustó mucho por el tipo de golilla que trae Este, la trae con patita blanca, amarillenta Este, la neta se ve, le da otra vista más, más diferente a los que son todos, todos amarillos Pues ahí está ese buff cola blanca Acá abajo Aquí abajo tenemos un negro, este es un negro de, que me lo regaló el amigo Lalin, de Irapuato Es un gallito negrito, patoncito, pero la neta, viene, los gallitos estos vienen con mucha pluma Es para los que lo han visto en el Facebook La neta, la Lalin trae unos gallos negros, un chingo de plumas, un montón de plumas Pues ahí está ese negrito Acá abajo Este lado tenemos otro negro, este negro, este es nacido aquí en el criadero Es patita corta, ese también trae lo que es la cola en sangre Vamos a ver que tal se pone, si nos gusta para reproductor o previa venta A ver que tal, lleva buena pinta el contornado Ahí está Este barret Este barret es nacido aquí en el criadero Este, es de los, ese fue de los primeros que, que se tiene en el criadero Es patita corta Y esta fue de los que, que a mí me gustó Tiene, ya la gente, el gallito lleva muy buena pinta Trae buena, buena cabecita Se trae, se da una cola Ahorita ya solamente falta que saque, este, su secundaria Aquí estamos Ahí tuvo una llamada el amigo Pues aquí tenemos estos gallitos Ese que parece un red file o algo así Acá tenemos, es como una red pinta o algo así Esa limonada Es una limonadita con un foam perla Este, el pelo que es esta para, para sacar lo que es un foam red Para hacer la fusión entre el, como el cafecito que tiene foam perla y la limonada Ahí están amigos De este lado que tenemos De este lado tenemos unas blancas Estas son unas blancas reproductoras, este Aquí lo que estoy haciendo Se lo meto un gallo blanco El gallo blanco lo meto aquí Y lo meto con unas pintas de negro Unas dominó Para estar balanceando No, es que no tengo, no tengo gallo pinto Y es lo que estoy haciendo ahorita Cambiándole macho Ahí están amigos Acá abajo Tenemos una de las estrellas de aquí del credero Es un pinto de rojo Este es un, este es un regalo de aquí de Del buen amigo, señor Don Pepe Martín Ahí está suma, ni malote Y la gallina, esa me la, se la compre a un amigo de De león Es este Adrián Que está viendo el video Le mando un saludo Ahí, gracias por Por ver, esta gallinita De nada está Muy chiquitita Y vamos a ver Qué tal nos dejan Poyitos Pues ahí están amigos Miren La gallinita Poyita pues ya Ya los metiste a reproducción ¿Verdad? Sí, apenas esta semana Los empezaste a reproducir Ya les empezaste a tu Tu alimento para Reproducción A ver qué tal Y algunos ya alcanzaron la planera Y ya alcanzaron su postura Pero es más que todavía no Pues ahí están amigos Acá abajo ¿Qué tenemos? Este es un proyecto que tengo Es, sí Trae Trae de Calabazo Ginger Como les quieran decir Con Bullying Es un proyecto Que quiero sacar Es algo parecido Al proyectito Que entrego a mente Y vamos a ver Qué tal nos dejan Las gallinitas ya Ya vienen en camino Vamos a ver A ver qué tal nos va Con esto En esta temporada Con este color Sí, color nuevo Casi no hay aquí En estos lados Ahí está amigos De este lado De este lado Tenemos unos Estos son de razas Estos son miniaturas Esto se le llama I am se mani Es una raza De gallos Totalmente negros Tanto por dentro Como dentro del gallo Como por fuera O sea Si no se la deja ir Al fotógrafo Es una raza De que no tengas miedo Es una raza De gallo Totalmente negro Este Y la neta Es una de las razas Que a mí más me gustan Que son algo exóticos Que nunca pasa Yo creo que nadie Ha visto así Como un gallo Totalmente negro Si lo ves De la cresta Y Todo el poquito La cresta Los pies Las patitas Y si es La carne También la carne De gallo es negra Así es Medio pelón Ahí pueden ver La carne Negra Y ya detrás Está la gallinita También ya le estoy dando Los elementos Para reproducción Y para sacar Ahí Doximas crías Ya ha sacado Animalitos De estos Si La temporada Pasé La temporada Pasada Saqué Como unos ocho Y ahí Algunos Murieron Algunos Vivieron Pero así es esto Si Hay bajas ¿Verdad? Si En todos lados Hay veces Que los que más Son los que más Más le bailan Si Aquí arriba ¿Qué tenemos? Aquí tenemos Un cuarteto De limonados Estos Son Un Uno de los colores Y así Como más Vanís Se me han hecho Más vistosos Desde niño Siempre he tenido Siempre han los gallitos Cologados Y colorados Y colorados Y ahí Ahorita cuando los ves Este cuarteto Trabajando La verdad El gallito Es algo Muy muy Demandado Y a ver Que tal Nos va A esta temporada Ahí están Ahí está El gallito Como lo pueden ver Está súper Flumoso Vean la Golilla Las vaquerillas Bien abundantes Las gallicas Las damas Tampoco se quedan Atrás Ahí están También bien Bonitas Vean Su postura Pues acá arriba De este lado Tenemos Un quinteto De lemon blue Este es uno De los colores Nuevos Que están aquí En el criado Bueno En el criado Es un modo Reproduciéndolos Aquí algunos Ya son Crías De nuevo A lo que es El papá Este La que está aquí En la esquina Es una Odinglis Odinglis Se quiere decir Que es una raza Americana Lo que se hace Con meter Lo que es El Odinglis Es para sacar El color Y la estampa De esos Que tienen Más estatuas Y con un color Más definido De este lado También Esas dos Que están De este lado Son Odinglis La Esta La que está La que está En medio Es Azteca Y esa Que se metió Hasta atrás También es Azteca De ese lado El gallico También es El gallico Ahí están Amigos Este color Se me hace Muy bonito A mí también Solo que no se me ha Presentado la oportunidad También para tenerlo Pero ojalá De ahí en mi futuro Tengamos estos Animalitos También A rato Tengamos la reproducción Lo lleno El granjo Buvende La granja Granja Buvende De mi malito De todo lo que quiera Ahí dijo ya Acá que tenemos De este lado De este lado Tenemos unos barrios Esos en sí Fue uno De los primeros Del primer Corro con el que yo Comence con los Minutura Yo en sí Con las gallitas Azteca Tengo Dos años Y pues en los Esos años Es uno de los Corrores que Más me ha Llamado la atención Este Aquí tenemos Lo que es El cuarteto Estas dos Las El frío De allá Son comprados O sea Gallitos De Cujem y Navarro Las gallitas De un amigo De Juan Carlos Y esta De esta villa Él nacido aquí En el El gallito ¿Qué edad tiene? Viene Creo que Viene Anillado Del 2017 2018 Ya tiene rato ¿Verdad? Sí Pero Es un animalote De todos modos Sí A pesar de su edad Vean la cola Que tiene Hermosísima Y muy fértil El canijo Fértil ¿Le ha sacado Mucho A este? Dos Tres Todavía no Es que Como Le compré Casi al final De temporada No lo saqué Mucho Ok Acá abajo ¿Qué tenemos? Tenemos Como les dije Anteriormente Tengo el blanco Con unas dominos Es algo de lo que Vamos a estar Trabajando también Esta temporada Las dominos Es algo nuevo Que me teque En el criadero No tenía O tenía ese color Esa gallita Esta que está Miendo este lado Me la habían comprado Pero pues ya vean No falta El rajón El rajón Y pues ahí Ya no le pude conseguir Y ahí se quedó Y las otras dos Fueron un regalo De Carlos Carlos Torres Aquí de Guadalajara Y este blanco Es uno de los Nuevos Aquí en el criadero También Este tampoco Lo hace todo El criadero De El criadero ¿De qué criadero viene este? Ese es el criadero Ah pues ustedes Estos me Acá en el Este Conmora Y este güey Me comprado Me compraron Un hermano De este Ahí está amigos Acá abajo Viene siendo La pollada Que tiene aquí Por ahorita Sí Aquí abajo Tengo lo que Tienen en sí Pura Puras hembras Puras pollitas Ahí Ahí Todos los colores Aquí hay Algunas que se ven En este Por lo mismo De que te ponen La ventana Les pega lo Lo frillito Pero Ya no es de que Como los acabo de cambiar Aquí no tienen mucho Ya no es de que Se acondicionen Que se acondicionen A darles Esta temporada A ver qué tal Ahí está amigos Quinto de los colores Me gusta Están Muy de moda Es Algo Como Yo le digo Es la misma Como si estuviera Viendo un ladrillo El color Muy naranjado ¿Verdad? Sí Vamos a ver Qué tal los barras Estaban muy escasos Los carijos Y ahorita Nomás Tengo Que No sepa Ahí Quintan los barras En la ventana A ver si Le vamos a sacar más ¿Ya le he sacado A estos? No Nada Es un color Tiene que ver También como este Aquí arriba Los botes En punky Este también No le sacaba Nada Y la pena Este de gallita No tiene mucho Tiene que ver Ok Tiene unos dos meses Tres meses Y la gallita Tampoco De la gente Ya tenemos 15 Está bien bonito Ese color Esa que parece Totalmente blanca Pero Lo que caracteriza Ahorita la gallina Pues es de que Trae la La panla manchadita Así Del El color De gallita Ahí también Medios arisque Ahí como ven Ya está Está media Está pintadita La gallina Está algo de lo que Se está Trabajando En los 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 Ahí está Amigos Y es que como Son los Casi no les Se va a Trabajar Aquí arriba Tenemos La Bu Esta es Una de las Reproductoras Que ya Tiene Un Año Aquí Conmigo La verdad Esta gallita Fue Los Traje El mismo Ya que Traje Los Neamos Blues De Un Trio De Crill Uno De Mis Colores Favoritos En Si Los Que A mi No Me Gusta Este Estos Son Un Trío Son Este Lado Son De La Sangre De Lo Del Medi Compas Esconce Y La Otra Es De Un Amigo De De Jolima Ahí Tan Amigos Acá Abajo También Tenemos Este Trio De Crill Miguel Arreola Esta Es nacida Aquí En El Cradero Y La Que Tenemos Detrás Es Una De Las Líneas De Los Totones También De Médicos Tenemos Un 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 De Acá Abajo ¿Qué Tenemos Un Trío De Negros Es Algo De Lo Estamos Trabajando De Temporadas Este Son Negras Puras Y El Gaito También Y Es Unos Colores Que Me Llegan Mucho La Tensión Porque Me Tienen Cornasoles Acá Medio Color Verdoso ¿Verdad? Sí Pues Aquí También Si Se Alcanza A Notar Ahí Se Ve Medio Verdoso La Ala El Gallito Que Está En Pluma ¿Verdad? Sí Todavía Trae Otras Plumas En Sangre A Ver Qué Tal A Ver Ya Algunos Empezaron A Romper Postura Los Chilos Que Ya Rompieron Postura Son Los Que Tenemos Aquí A Món Izquierda Los Chocolates Bueno No No Rompieron Ya Empezaron A Poner Hoy Vamos A Ver Qué Tal Ahí Tenemos El Huevito Si Es Un Huevito All English Y Son Esa Chocolatita De Atrás Patita Media Y La Chocolatita De Adelante Esa Patita Vamos A Ver A Ver Tocarnos De Es Uno De Los Colores Que También Me Llaman Mucho La Tensión Ahí Está Eso All English Que Lo Caracteriza Si Corta De Cresta Verdad Y Que Más Mucha Gente Los Medio Kilo A 700 Gramos Es Lo Que Son Pesados Por Eso A La Hora Que Están Trabajándolo Con Aztecas Debe De Ser Varios Procesos Para Estar Bajando Lo Que Es El Tamaño La Pata Este El Peso El Está Sacradamente Plumoso Y También Es Una De Las Que Tengo Ya Rato Con Ellos Los 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 He Sacado Pollos Se Saqué Muy Foco La Temporada Pasada Y Fue Rápido De 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 Ahí Está Amigos Se Me De Bonito También Para Tenerlo Allá En El Criadero Solo Que No Ha Habido Oportunidad Pues Aquí Arriba Tenemos Los Copetones Un Tío De Copetones La Verdad Los Copetones No Es Por Nada Pero Dejan Muchísima Pluma Este Es Ahí Es El Otro Tipo De Mi Tadera Está Ligerito Está Muy 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 Hoy Todavía Traer Las Oces Las Secundarias En Sangre Vamos A Ver Que Se Nos Pune Determinito De Pluma Y Ya Las Crías Que Dejan Es Lo Más Importante Si Para Seguir Verdad Si Este Lado Que Tenemos Un Trio De Platas Es Un Color La Verdad Muy Difícil De Sacar Porque Hay 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 Ya Tienen La Base De Los Platas Pero A la Hora Se Les Empiezan A Pintar Del Pecho Y Ahí Es Cuando Empiezan A Perder Su Su Toque Su Toque Porque El Pecho Debe Ser Totalmente Negro Para Que Llame Mucho La Tensión Me Estaba Contando Aquí Asencio Que Esta Gallinita Era Hermana Del Gallito Esta Esta Hermana Del Gallito Que Le Vendí Y Lamentablemente Se Le Corrió Aquí Abajo Que Tenemos Un Trio De Retintos Ahí Está El Retinto Moso Verdad Si Este Es Uno De Los Que También Han Llamado Mucho La Tensión Aquí En El Que No Puso Para Competir Pero Lo Metimos Para Reproducir Para Seguir Sacando Lo Que Es La Sangre De Este Ejemplar Este Como Vean Tiene Totalmente Negro El Este A A La Que Tú Vas A Presentar Un Gallito Lo Que Te Presente Lo Que Vas A Presentar Es Estética Es Belleza En El Gallito Aquí Lo Que Por Lo Que No Participó El Gallito Es De Que Viene Maltratado Está Maltratado De Las Alas Por Lo De Que Como A La Que Van A Pisa Una Gallina El Gallo Lo Que Hace Es Arrastra Esto Este Lo Tenían Otra Jaula Y En La Otra Jaula No Tenía No Tenía Cama Y Ahí Fue Donde Se Le Fue Maltratando Y Aquí Poco A Poco Pues También La La Con Con Los Roces Es De Que Se Le Va Maltratando Ahorita Lo Que Quiero Estar Haciendo Es Meterle Lo Que Es Aquí Algunos Cartones O Algo Un Plástico O Algo Si Para Cubrir Toda La Jaula Para Que El Gallito No Se No Se Matrate De La Pluma O Lo Que También Quiero Hacer Comprar Jaulitas De Cuida Que Vienen Ya Totalmente Forradas De Aluminio Para Que Ahí Ya No Se Estén Matratando Pues Ahí Está Amigos Y Por Último Aquí Abajo Tengo Lo Que Es Un Proyecto Que Estoy Haciendo Para Vainillos Este Es Un De Retinto Este Fue También Uno De Los Que Compré Es De Miguel Arreola Y Son Un De Lo Que Quiero Lograr Es Sacar Un Un Vainillo Más Amarillote O Así Decirlo Más Dorado De La La Olilla Pues Ahí Está Amigos Con Esto Concluye Todo El Video Aquí Seguimos En La Visita De Criadero Asensio Ahí Ahorita Vamos A grabar Otro Video Donde Les Explicaremos Que 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 Son Las Características Para Participar Y Pues Espero Que Les A Gustado El Video Dejen Su Like Compartan Con Todos Y Pues Nos Vemos Hasta La Próxima Hasta Luego Aquí Hasta Hasta luego